hola a todos cómo están buen día bienvenidos nuevamente al canal feliz miércoles les saluda su amiga rosa sandoval en esta ocasión voy a traer bueno les traigo un vídeo de cómo aplicar el deep in founder el sistema de pin founder de esta marca de born pretty en lo general se aplica de la misma manera pero yo aquí les voy a traer porque les compartí de estos productos y me han preguntado qué tal salen si salen buenos qué tal recomiendo esa marca esa marca sale muy buena es económica y yo he probado a varios productos de ellos la verdad que sale muy bien yo se las recomiendo bastante son económicos y podemos comprarlos también para practicar nos va a ser de mucha ayuda aquí lo que estoy haciendo como ven mi modelo ya tiene sus uñas largas de sus uñas naturales y pues ahí mismo vamos a estar aplicando este sistema de dipping voy a estar usando dos tonos para que ustedes vean la aplicación de estos dos colores primero lo que hago es cuadrar bien las uñas limar bien esa punta y laterales porque regularmente nuestras clientas nunca traen bien cuadradita las uñas lo que ustedes vieron que yo rocié fue el desinfectante este sanitizante que yo les he compartido que lo realizo mezclando acetona y alcohol empuje cutícula empuje ese perigio que tiene ella en el área de cutícula y lo estoy retirando ustedes pueden ver quizás se mira un poco brusco pero recuerden que el vídeo está adelantado yo retiro todo ese pellejito para que no vaya a ocasionarnos un desprendimiento prematuro vamos a retirarlo con suavidad no cortemos carne porque vamos a hacer que la clienta sangre y parar un sangrado ahí es muy difícil así que retiramos simplemente el exceso de perigio en esa área nada más para evitar un levantamiento ya aquí yo limé la uña natural abriendo porosidad abriendo canales de adherencia y pues vamos a estar limpiando nuevamente para retirar ese polvo que salió para empezar a aplicar nuestros adherentes voy a estar usando este dúo el dúo de fantasines el ph balanceador y el primer los estaré aplicando para empezar aplicando lo que es la base este que dice que es una base y un top así que vamos a estar usando y probando este nuevo pegamento es como un glue una resina para adherir ese acrílico yo no cuento con acrílico cristal que sea especialmente para el sistema de pin así que yo las veces que he aplicado he usado el acrílico cristal normal yo uso el acrílico cristal normal que uso para aplicación normal así que ese es el que voy a estar poniendo aquí para protección de la uña natural primero pongo un poco de este pegamento porque al final de cuentas es una resina huele bastante a resina pongo tenemos que trabajarlo rápido porque recuerden que esto se seca en instantes así que hay que trabajarlo un poco rápido para que no se vaya a secar y una vez que se seca ya no se va a adherir en absoluto el polvo así que hay que tener mucho cuidado en eso y hacerlo rápido para que se adhiera bien lo que son los acrílicos pues aquí pongo lo que es este acrílico cristal y vamos a ponerlo nuevamente en otra uñita ya que como les mostré voy a estar usando dos colores y pues vamos a hacerlo en dos uñitas aplicó muy bien esta resina trato de no tocar piel no debemos de tocar piel y si tocamos piel luego luego limpiar porque puede irritar la piel recuerden que es un pegamento fuerte dejamos poner el acrílico dejamos caer el acrílico y vamos a sacudir ya porque eso ya se secó eso se seca en instantes algo que les quiero decir si ustedes van a trabajar con clientas este sistema de dipping tienen que tener un un trastecito un contenedor aparte donde va a caer el exceso de acrílico como ustedes pueden ver aquí que no sumerja las que todas las clientas no vayan a sumergir el dedo en el en el acrílico porque no sabemos si si alguna clienta a lo mejor trae una infección y vamos a terminar contaminando todo ese acrílico y vamos a tener que terminar contaminando las demás clientas es importante que tengamos mucho cuidado en eso por si puede pasar o por si no llega a pasar tener mucha precaución en eso por eso yo aquí lo estoy haciendo de esta manera y que el exceso caiga en ese platito y eso mismo lo desechare aquí estoy poniendo usted como ustedes ven estoy poniendo la segunda capita de este globo y es donde estoy aplicando el acrílico de color el primero es un naranja neón que les compartí en un review de productos de born pretty y este segundo es un acrílico como camaleón que también se puede usar como efecto la verdad se mira muy bonito los dos el link los voy a estar dejando en la cajita de información por si te interesan pues ahí puedes encontrar el link yo te lo dejo en la cajita de información vamos a estar aplicando una segunda capa ya que sacudí el exceso vamos a sacudir el exceso con una una brochita que tengamos un pincel viejito que ya no usemos vamos a poner una segunda capa y después de esa segunda capa vamos a aplicar otra capa de acrílico cristal que sería como para encapsular pero como yo les digo no tengo el acrílico cristal para este sistema así que voy a usar nuevamente el acrílico cristal que utilice al inicio y aquí ya están aplicadas estas dos capitas de color como ustedes vieron aplicamos la primera que es una capa de acrílico cristal para proteger la uña de pigmentación aplicamos dos capas del acrílico de color del color que ustedes vayan a utilizar de ya sea si es glitter o es color y por último vamos a terminar con una capa de acrílico cristal nuevamente para encapsular ese acrílico hay muchos productos diferentes hay como el de quieras que hay que ese producto trae el paso 1 paso 2 paso 3 paso 4 y paso hasta 5 entonces en este producto de la marca de bone pretty lo que quieren hacer es que sea más práctico más fácil de hacer y pues aquí vienen dos en uno es una base y es un top que quiere decir que con este pudimos poner la base al principio y vamos a realizar las capitas de acrílico y con este prácticamente se hace todo yo les recomiendo que cuando terminen limpien muy bien la boquilla de este glue porque si ustedes no limpian y la cerramos ya no la vamos a poder abrir porque es una resina tan fuerte que se va a quedar pegada y ya no nos va a servir y va a ser producto echado a perder aquí lo que voy a hacer es retirar el exceso de polvo vamos a retirar bien ese exceso y vamos a empezar a limar yo les recomiendo que nada más sean esas capas que les estoy mencionando si ustedes aplican más capas en uña natural les van a quedar muy gruesas y no queremos que nos queden unas uñas de torta queremos que nos queden unas uñas de salón que sean bonitas que sean finitas que no queden gruesas así que las cuatro capas que yo le puse se me hacen muy adecuadas para una uña natural en caso de que nosotros vayamos usar tips el acrílico tenemos que empezarlo a poner donde está el tip para abajo y después llegar hasta la parte de arriba porque no tenemos que dejar gruesa el área de cutícula eso tiene que quedar muy delgado muy finito aquí ya termine yo de limar mis uñas y voy a estar limpiando para retirar ese exceso de polvo vamos a estar sellando con el top voy a estar poniendo el top de la marca de wonder gel para darle ese fin a ese finalizado a esas uñitas y ustedes pueden ver cómo es que termina muchas gracias por acompañarme en este video yo espero que sea de su ayuda que haya aclarado algunas dudas que ustedes tengan gracias por acompañarme siempre si el video te gustó y es de tu ayuda el material pues regálame un like y comparte muchísimas gracias por hacerlo suscríbete si aún no lo has hecho muchas gracias nuevamente y pues esperando que realmente el video sea de su ayuda les voy a estar mostrando aquí cómo es que las uñas no quedaron gruesas para que ustedes vean que es un grosor adecuado gracias por acompañarme en el video nos estamos viendo hasta un próximo video bye bye